Muchas gracias por la espera, y les agradece mucho su presencia en esta presentación. Como dijo Roberto, me acompaña parte del grupo de trabajo que vamos a tener en esta temporada. Ya presento a Carlos, a Michael, a Javier, a Roberto, que han trabajado conmigo en los diferentes procesos de selección en mi país. Y a Mario Acevedo, que en esta oportunidad va a ser asistente del equipo, y me va a ayudar en todos los trabajos de campo y la organización de entrenamientos y de partidos. Con el conocimiento que él tiene ya del equipo y de los rivales. Como otro refuerzo extranjero, tenemos a Nelson Andrade, que él se incorporará el día, fuera de su viernes. Él está en Brasil, es brasileño, jugó el año pasado para el club de Cueve de Dian. Y nos va a acompañar en la parte ofensiva. Y el cuarto, bueno, el cuarto elevador, que ya es jugador del equipo, el otro extranjero, lo estaremos definiendo ya en las próximas 24 horas. Yo creo que ya mañana, al mediodía, tenemos una respuesta de este cuarto extranjero, y ya oportunamente se la van a conocer. Bueno, de mi parte, muy rápido, ¿verdad?, por la hora, pero estoy contento, estoy ilusionado. Es una nueva experiencia para mí. Espero, con todo el corazón, poder retribuirles esa confianza que ha depositado la directiva de comunicaciones, sus dirigentes, y toda esa confianza que me tiene, especialmente, la afición que tenemos. Lo único que les puedo prometer, como siempre digo, cuando pienso un proyecto es, primero, mucha sabiduría de Dios, que Él nos pueda guiar, que nos pueda tomar buenas decisiones, y también un entendimiento pleno con los jugadores, que nos puedan entender, que podamos trabajar de la mejor forma, que tengamos una buena química, porque sin ellos, cualquier intención, por más buena que sea, no se va a hacer realidad. Estoy seguro, y por el grupo que tengo, con los jugadores que conozco, vamos a ser un equipo bastante parejo, dinámico, armado, ordenado, con jugadores desequilibrantes, y, bueno, dentro de todos esos principios, va a estar siempre el orden y el trabajo. De ahí parto, estoy un poco obsesionado en la planificación, que todo salga como lo hemos programado. Solamente esto lo vamos a hacer todos en conjunto, el cuerpo técnico, los jugadores, y también, por supuesto, la ayuda de la misión crema, que va a llegar al estadio y nos va a apoyar. Por lo demás, solamente decirles que vengo con toda la ilusión, ustedes saben cuál es mi pasado en Guatemala, en comunicaciones, eso es un capítulo aparte, en lo que yo soy ahora, aquello ya que yo he grabado, especialmente para los que somos cremas, en letras de oro, para nosotros, los que queremos a este equipo, pero ahora tenemos que escribir otra cosa más, otra cosa diferente, para que me recuerden ahora, o que me vayan a recordar por lo que voy a hacer como técnico.